Kalevi y Josué, ¿vamos a jugar? ¡Sí! ¡Pues vamos a jugar! ¡Muchamos a que a ver Josué! ¡Yay! Tenemos aquí el rey ¡El rey Evacheco! Hudson Hornet y sus amigos Es lo que tenemos en este día ¡Sí! ¿Quién es este? ¡Carro! ¿Cómo se llama? ¡Francesco! ¡Francesco! ¡Francesco Bernoulli! ¡Wow! ¿Eso está caliente? ¡Francesco! Se pone rojo con el agua caliente ¡Sí! ¡El rey! ¡El rey! Y McQueen está amarillo ¿Cómo se pone? ¿De qué color se pone el Hudson Hornet? Cuando está en el agua fría Pues se ve cómo se quiere poner azul ¡Ay! ¡Eso sí es azul! ¿Aquí se puso azul? ¡Sí! ¡Más pintado solito! ¡Mintado solito! ¡Ay! ¡Ahí se puso rojo! ¡Rojo! ¡Y Francesco Bernoulli! ¡Ando buscando al Rayo McQueen! ¡Me llamo Francesco! ¡Uh! ¡A ver! ¡Mucho puso en el agua fría! ¡Está fría! ¡Está fría! ¡Oh! ¡Francesco se puso azul en el agua fría! ¡Igual que Hudson Hornet! ¡Hola! ¡Justo en Hornet! ¡Hola! ¡Me llamo! ¡Francesco Bernoulli! ¡Estamos en el agua! ¡Estamos en el agua jugando! ¡Oh! ¡Y el rey! ¡Cómo se puso! ¡Wow! ¡Se puso azul! Pero es un azul rey Como su nombre Lo dice ¡Oh sí! ¡Yo soy el rey! ¡Ja, ja, ja! ¿Y Josué a quién tiene? ¿Cómo se llama ese carro bebé Josué? ¡Macqueen! ¿Macqueen? ¡Oh! ¡Es el rayo Macqueen! ¡Oh! ¡Me voy a echar un chapuzón en el agua calientita! ¡Ay! ¡Se puso azulito clarito! ¡Mira! ¡Juachesco! ¡Hola amigos! ¡Yo soy Mater! ¡Y me quiero también mojar mi cuerpecito! ¡Yay! ¡Oh! ¡Mere! ¡Se puso morado! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Mere! ¡Sí! ¡Yo es que yo soy morado! ¡Me comí unas moras! ¡Y me puse morado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se parecen en el color! ¡Mira! ¡Se parece! ¡Kalef! ¿A quién se parece Hudson Hornet? ¡Así! ¿A quién se parece? ¡Así como a Mater! ¡Sí! ¡Uy! ¡A ver! ¡Vamos a echarnos un morado! ¡Yo estaba vomitando! ¡Me puse verde! ¡Guachasco! ¡Quítate ahí porque yo estoy vomitando! ¿Está vomitando? ¡Sí! ¡Mira a quién llegó aquí! ¡Uh! ¡Ramón! ¡Vamos a mojarnos! ¡Que todos están muy contentos en el agua! ¡Ya me voy! ¡Y viene alguien aquí! ¡Yay! ¡Yay! ¡Es McQueen! ¡A la moda! ¡Rock and Rollero! ¡Yeah! ¡Ay, títete ahí, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy Jackson Stone! ¡Todos ustedes son unos carros muy lentos! ¿Cómo te atreves a decir eso, Jackson? ¡Vente! ¡A echarte un bañito en el agua fría! ¡Uh! ¡Bebé Josué! ¡Está muy entretenido con los carros que cambian de color! ¡Oh, bebé Josué! ¡Cambió Ramón Azul! ¡A ver, bebé Josué! ¡Echa los carros aquí al agua caliente! ¡Se hizo amarillo! ¡Ya me vi! ¡Sí! ¡Y ese! ¡Ah! ¡Se hizo azul! ¿Qué pasó? ¡Ya se fue! ¿Ya se fue quién? ¡Rudson Horner! ¡Ya se fue el Hudson Horner! ¡No! ¡Se hizo la estrella ahorita! ¡De la película! ¿Se escucha ese ruido? ¿Papá, se escucha ese ruido? ¡Oh, sí! ¿Qué es ese ruido? ¿Quién llegó? ¡Oh! ¡Ahí llegó! ¡Hudson Horner! ¡Es el Hudson Horner! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Hola Hudson Horner! ¡Qué estábamos buscando hace mucho tiempo! ¿Dónde estabas? ¡Aquí, envolviendo allí! ¿Volviendo allí? ¡Sí! ¡Oh! Porque allí no sacamos porque está frío ¿Está frío? ¡Sí! ¡Qué te pedes! Mira, todos los del elenco están aquí tomándose su ducha ¡Se nos vieron allí a la caleta! ¿Sí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, ya me mojé! ¡Oh! ¡Te mojaste! ¡Hudson Horner! ¡Oh! ¡Tú no eres Hudson Horner! ¿Tú eres? ¡Calet! ¡Calet! Este es como pegajoso ¿Es como pegajoso? ¿Sí? Bueno ¡Me ve! ¡Está joven! ¡Venga con los carros! ¡Uy! ¡Pero faltan más! ¡Rum! ¡Burrum! ¡Cachau! ¡Hola! Yo soy Lailie McQueen Azul ¡Mmm! Yo soy Lailie McQueen Cavernícola ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso va a salir! Yo soy Lailie McQueen ¡Nicción Cavernícola! ¡Quiero bañarme! ¡Ping! Que lío escucha! ¡Burrri! Uu-u-u-u-u-u-u-u-u ¡Cachau! ¡Hola! ¡Hola! ¡Y soy Lailie McQueen! Y vengo aquí con ustedes A jugar en esta ocasión Hola Hola Jackson Stone ¿Cómo has estado? Bien ¿Eres rojo? Yo también soy rojo, ¿ya viste? Hola Hola, yo soy McQueen ¿Qué? ¿Tenemos dos McQueenes? ¡Ay, nos agarró Marshmallow Me! ¿Es un bebé? ¿Es un bebé? ¡Oh, sí siento, es un bebé! ¡Mira! ¿Qué ha puesto aquí? ¿De qué no le hagas a Sally? ¿Qué? Le vas a dar besos Le vas a dar besos a Sally, Hudson Hornet ¡Hey, Hudson Hornet! Sally es mi chica ¡Excuse me! Con permiso Hola Sally Aquí está Soy el rojo McQueen ¿Ya te vas con Hudson Hornet? Adiós entonces Que te vaya bien Yo me voy A echar un bañito A ver ¿Qué se siente andar en el agua caliente? ¡Oh! Muy bien El hielo Llegó el hielo Y hace mucho frío ¡Vamos allí! ¡Calientes! Ahí está el agua caliente Sí, está hirviendo el agua caliente Creo que ahí me quiero quedar ¿Ahí te quieres quedar? Sí, te sé Sí Lali McQueen Cabernícola Se hizo café Lali McQueen Cabernícola ¡Oh! Se está haciendo rojo ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Ese es morado? ¡Ese es morado! Sí ¿Es que está en la movie? Sí O en la movie creo que es azul En la película es azul ¡Ira! ¡Se hizo rojo! ¡Hola McQueen! ¡Te quiero un beso! Yo soy McQueen Cabernícola Yo soy el Cabernícola ¡Mua! ¡Gracias Eli! ¡Oh! ¡Me voy a desmayar! ¡Ella me voy a echar una pipí! ¿Eh? ¡Echa pipí! ¡No! ¡Pi! ¡Ella pipí! ¡Ja, ja, ja! Nadie se puede igualar a Hudson Horn Ya que yo soy El más veterano de los carros Tengo más experiencia que ustedes ¡Ja, ja, ja! No podrían ganarme una carrera ¡Ja, ja! Por eso me voy a bañar mejor ¡Umm! ¡Necesito pipí! ¡Ya! ¡Ah! Ya tiraron todo el agua llena así ¡Y ya! ¡No, ya! ¿Quién la tiró? ¡Bebé Josué! ¡Bebé Josué! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Me hiciste pipí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Oh! ¿No fue Bebé Josué? ¡No! ¡Oh! ¡Ay, Seili! ¡Vete al baño, Seili! ¡Ese se va a hacer mucho! ¡Oh! ¡Y la camisa de popó! ¡Ah! ¿Quién? ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡José! ¡Ya! ¡Se terminó el agua caliente! ¡Je, je, je! ¡Ahora sí, Bebé Josué! ¡Wow! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Uuuu! 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 ¡Aaah! ¡Aquí! 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 ¿Eh? ¡No estoy aquí! ¡Yo estoy aquí, Seili! ¿Y tú, dónde estás? ¡Aquí! ¡Te ando buscando! ¡Ahí está! ¡A la parte del baño! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Me llevaron! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué pasó, Seili? ¡Aquí! 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 ¡No sé! ¡Mira! ¡Yo estoy azul también! ¡Cree que no puedo ir al baño! ¡Ya también voy a comer una banana! ¡Mmm! 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 ¡Está más rica la banana! ¡Hala, Seili! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a nadar! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ok! ¡Échate un... ¡Un... 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 Y voy a defender a mi novia, Seili! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí es que quítate de aquí! ¡Vámonos, Seili! ¡Rrum! ¡Mmm! ¡Yo soy Lailie McQueen! ¡Ay! ¡Eres tan tierno! ¡Oye! ¡Ese es mío! ¡Ese es mi... ¡Ese es papá! ¡Oh! ¡Yo soy Lailie McQueen! ¡Y aquí nadie entra! ¡Nad más que los carros! ¡Tú eres un Hot Wheels! ¡Ah! ¡Te pegué! ¡Te pegué! ¡Te pegaste! ¡Ella que lo llevó a mi sello! ¡Pero ya salí otra vez! ¡Ah! ¡Yo me llevé! ¡Yo me llevé! ¡Yo me llevé! ¡Escóndame! ¡Escóndame! ¡Ah! ¡Ya se llevaron a la serie otra vez! Bueno... ¡Ni modo! ¡Se la llevaron! ¡Adiós! ¡Kaleb! ¡Es hora de despedirnos! ¡José también! ¡Más! ¡Así es que nos vemos en el próximo episodio! ¡Adiós! ¡Adiós!